La guerra que tuvo México con los Estados Unidos de 1846 fue el conflicto que más quedó marcado en la historia mexicana, ya que por esta guerra se perdió la mitad del territorio nacional. Ya hice un video donde resumo esta guerra y también otro video sobre por qué México la perdió, se los dejaré en la descripción del video para que lo vean después. Pero, ¿se han preguntado por qué el resto de los países de Latinoamérica no apoyaron a México en el conflicto? Es por eso que veremos sobre por qué Latinoamérica no se involucró en la guerra México-Estados Unidos. Cabe mencionar que no encontré casi nada de información sobre este tema en específico, así que la mejor manera de recabar información era buscar de cómo se encontraba cada uno de los países tanto políticamente, económica y militar entre 1846 y 1848, que fueron los años que inició la guerra en México. Este video estará dividido en dos partes, así que suscríbanse para no perdéselo. Ahora sí, comencemos. Guatemala Al ser el país vecino de México, puede que sea el que más pudo haber ayudado a México en el conflicto, pero lo cierto es que no fue así. Guatemala en esos tiempos mantenía diversos problemas internos en su país. El presidente de ese entonces, Rafael Carrera, mantiene un conflicto con el Estado de los Altos en su propio territorio que estaba desde 1839 y aunque acabó en 1840 dejó a Guatemala con deudas por los gastos de guerra. También, en 1840 había sido invadido por el hondureño Francisco Morazán, con el que tuvieron un conflicto que al final ganó Guatemala. Y por último, es que Guatemala y México mantenían problemas territoriales por el Estado de Chiapas y el Soconusco, que era reclamado por el gobierno de Guatemala desde 1842. Todo esto hizo que este país no se involucrara en el conflicto mexicano, aparte de que no contaban con un ejército suficiente armado para enfrentar a los estadounidenses. Cabe mencionar que Guatemala sí se involucró en apoyar a México en una guerra, pero esta fue en la Guerra de Castas que se había originado en el sur de México en 1847 y que se extendió hasta el territorio de Guatemala. Fue un conflicto entre la población maya del sur de México contra los mestizos y blancos y se desarrolló en plena guerra contra los Estados Unidos, esto llevó a que México y Guatemala movilizaran sus tropas al sur. Y por último, no le convenía a Guatemala involucrarse en un conflicto con los Estados Unidos por el temor de ser invadidos, ya que en 1847 Estados Unidos mantenía tropas en el estado de Tabasco y estaban apenas unos cuantos kilómetros de la frontera con Guatemala. El resto de Centroamérica La razón por la que El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica no se involucraron en apoyar a México en la guerra es fácil, no tenían un ejército bien equipado y armado y ni barcos de guerra. También lo más probable fuera que los Estados Unidos trataran de invadir Centroamérica en represalia y de hecho en 1856 filibusteros estadounidenses invadieron a Nicaragua y Costa Rica, lo que llevó a una guerra a la región. Otro factor eran los conflictos políticos e internos que atravesaba cada país, ya que algunos venían saliendo de guerras civiles, además de que apenas 6 años antes, en 1839, los países centroamericanos se habían separado de la República Federal de Centroamérica. Y por último, la lejanía y difícil comunicación entre México y Centroamérica, ya que en esa época era muy difícil la comunicación por tierra debido a la falta de carreteras y por la geografía de la zona, y también porque no les convenía involucrarse en esta guerra. Es por esas razones que los países de Centroamérica tampoco se involucraron en apoyar a México. Colombia Colombia en 1846 igual estaba en difíciles momentos. Por un lado, el país mantenía un conflicto llamado Guerra de los Supremos que duró hasta 1839 a 1842, fue una guerra civil sangrienta que debilitó al país. Además de que Colombia había tenido varios conflictos desde que obtuvo su independencia, como con Perú y Ecuador. Otro factor era la lejanía entre México y Colombia, movilizar soldados a cientos de kilómetros por mar, y sin ninguna marina de guerra suficiente equipada para viajes largos. Además de que igual, no les convenía tener tensiones con los estadounidenses, ya que apenas habían establecido relaciones comerciales. Aunque una vez acabada la guerra, el general y expresidente de México, Antonio López de Santa Ana, fue exiliado y bien recibido en Colombia, donde viviría varios años en el pueblo colombiano de Turbaco, donde es bien recordado por la población, ya que tuvo varios hijos ahí. Aunque como dato curioso, hubo un colombiano llamado Miguel Bruno, que luchó en esa guerra del bando mexicano, participaría en la primera batalla de Tabasco de 1846, donde las tropas mexicanas, junto con Miguel Bruno, derrotaron a los estadounidenses. Venezuela Venezuela tenía un caso parecido al de Colombia. Este país apenas se había separado de la Gran Colombia en 1830, pero nada más al iniciar su vida independiente, empezaron los conflictos civiles, como las guerras de reforma de 1835, una insurrección campesina en 1846, una guerra civil en 1848, todo esto hacía que estuvieran en una grave crisis económica, y también al no tener un ejército y marina suficiente equipada. Ecuador Ecuador es otro país que por los problemas que mantenía no se involucró en apoyar a México, la principal razón era la lejanía, lo difícil que sería enviar ayuda a cientos de kilómetros al puerto más cercano, al no tener una marina de guerra suficiente equipada para viajes largos, además de que Ecuador estaba más preocupado por sus países vecinos, como Perú y Colombia, por el temor de una invasión y conflictos territoriales, ya que en 1832, Ecuador había entrado en guerra con Colombia y había sido derrotado, y por último, también porque no les convenía mantener malas relaciones con los Estados Unidos. Perú Perú no se involucró en la guerra que tenía México con Estados Unidos por varias razones, una fue que Perú, solo entre 1835 y 1846, tuvo una gran cantidad de conflictos, como una guerra civil en 1835, la guerra contra la confederación perueno-boliviana entre 1836 y 1839, donde también se involucró Chile y Argentina, luego en 1841, Perú tuvo una guerra con Bolivia que duró un año, otro conflicto fue la guerra civil que tuvieron ese mismo año, y en 1843, Perú volvió a tener otra guerra civil de un año, todo esto mantuvo al país en una grave crisis económica y política, y por último, la lejanía que mantenía Perú con México, es por eso que no se involucraron en esta guerra. Bolivia En el caso de Bolivia es parecido al de Perú, las guerras antes mencionadas, Bolivia también se involucró en esas, esto hizo que no estuvieran en condiciones de involucrarse en otro conflicto, además de que Bolivia no tenía marina de guerra, por lo que enviar tropas a cientos de kilómetros sería extremadamente difícil, se imagina movilizar soldados desde Bolivia hasta México y sin contar con una marina de guerra, es por eso que también Bolivia no se involucró en el conflicto, principalmente al no tener un ejército bien equipado, la lejanía entre los dos países y los problemas internos. Y hasta aquí el video de hoy, esta será la primera parte, porque todavía me faltan varios países de Sudamérica, si conoces algún otro dato de cómo algún país de Latinoamérica apoyó a México en esta guerra, déjámoslo saber en los comentarios. Si quieres conocer más videos de la guerra entre México y Estados Unidos, te recomiendo ver estos videos, suscríbete y deja tu like, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!